y vamos a seguir dándole bro, vamos a seguir dándole vamos a seguir dándole a ver que tal pues esa automata que me dijeron que esta es brutal revisemos nuestras armas y equipo aún tenemos tiempo ¿qué fue muchachos? bienvenidos buenos días, ¿qué hay pues? permíteme yo abro el chat, pantalla grande y a ver que dice que el automata con B puede ser el mejor arma del juego o algo así me habían dicho a mí por ahí no, saludos de Argentina, saludos Elian no se mal no me da no más entrenamiento, llegó el momento de la verdad ¿qué dice Berraco? ¿qué dice viejo Jorge? dimelo Oli, buen lunes, buen lunes, saludos a dejar el like muchachos, a dejar el like ya me voy a la escuela, que te vayamos a ir a llevar las entradas son para la inauguración del mundial, para lo que quieras no me salgo de la compra, aún rellenta parece que tu último stream fue hace 5 minutos vamos, vamos a meter varias horas de stream el día de hoy hoy tenemos stream todo el rato si le damos hasta las 11 de la noche hacemos meras horas vamos, vamos a usarla bien, Polinesios y todos saben, no se aman buenas, ¿cuáles uso? la Grau y la FPSH son las mejores, aquí vamos a probar el automata que me dijeron que el automata es increíble Polinesios, salió el álbum Panini virtual pero no, no me parece que tenga sentido un álbum virtual Polinesios, ¿cómo aprendiste inglés? viendo series y escuchando música en inglés más que nada jugando Pokémon aquí estaremos con toda, con toda por aquí me voy a quedar ya muchachos ya damos 4 victorias el día de hoy ya reiniciamos el juego este me cayó como mal ok la Milano también está buena lo que pasa es que la Milano me parece que a cortas distancias deja morir porque no tiene casi cadencia Loli, se manqué, se manqué el objetivo principal es el objetivo al ataque ya estoy lista es coger un bien el balto buena dirección hombre 4 cajas y ni una plaquita la PPSH con full cadencia derrite derrite muchísimo cero toxicidad si le das a las 11 completa el pase de batalla yo le voy a dar hasta las 11 a trabajar Byron a trabajar papi que lo pillaron viendo el stream hay nada pero que es esto ha abierto 6 cajas y no me ha salido ni una placa eso no puede ser eso, estaban todas aquí está hecho el láser aquí las tenemos nice por ahí la PP90 está buena ahorita la probamos ahorita la probamos lo que pasa es que estoy adicto a la PPSH porque se lleva muy muy bien la PPSH ahora me lo calvito como andamos bien bien aquí dándole las armas cayeron medio bien vamos a meternos por este orificio vamos para allá el ratio láser el ratio láser es horrible fácilmente de las peores armas del juego oh porque este man también viene para sus armas creo que el timing va a estar perfecto para que yo llegue y lo mate mientras él se baja del carro no será ese Maromas García a ver la donde está la automata automata y si con bipode un saludo un saludo Miguel gracias por las 50 estrellotas la automata con bipode wow quien lo diría oye, oye, oye ojo ojo ¿Qué juega ese man? Se va a tirar para arriba. Está más rota la UGM, sí creo. Ese es bueno, ese es bueno. Vamos a tener cuidado. Para que no nos maten el cable. Ese me ha jugado bien. Más desagosteado. Más desagosteado. No, ni idea. Vámonos, vámonos de aquí. Se mueve mucho el automata a mano. No me convenció como mucho. ¿Qué es lo que opinan? ¿Será que la estoy usando mal? Pues yo no creo. Vamos a ir a jugar al bunker. Brinca mucho. El pipo era por el gliss, pero ya lo arreglaron. Ah, con razón. Con razón. El hateballing. ¿Qué pasa mi Camilo? Gente, vamos a dejar la reaccioncita importante. ¡No! Esto es pegadurísimo. ¡Pochikman! Están cortando algo, le están haciendo el jugo, están podando las matas allá al frente, ya me perdonan. En vez del bipode ahora bajo un tope de manos, sí, no, si no, si no, antes de que terminara el stream, me dijeron que con el bipode estaba rota. Y se, no, no, está rota, sí. Agarramos el templado ahí, alerta roja, ala, un resplio. Reavancecernos. Dame a mí un resplio. El gas avanza, nueva zona segura localizada. Mucha de burlas, esta la voy a dejar aquí. No, mentira, no la voy a dejar aquí porque... Y jamás, después alguien la usa. Necesito reconocimiento. Vamos a otro bunker. Podemos ir para otro bunker. ¿A cuál? No, pero es que los que... No, 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 no. ¿Cómo fue? ¿Qué se dice? El Kronos usa Kronos porque no se le mueve nada. De más que ya no la tiene con bipodes, sino que ya le puso el tope de mano. Ese puede ser el motivo. Gente, somos 523 personas, ahí está toda la gente que le llega la notificación. Recuerden de darles el like. Vamos a llevar un UAB. Vamos a tirar otras más. Y vamos a usar pelea. Escucho, me echaron del camello por verte. No, no te creo. No te creo. ¿Cuándo viajas? El próximo año, si todo sale bien. Poli, ¿qué control usas? Un Scoop Infinity Pro DPS4. Estoy haciendo reclamación control y ya aparece todo. Poli, no tengo internet. Prenda los datos. Este man está bien como quieto, ¿no? Poli, proba la UGM. Ahorita después de esta partida la probamos que ahí tengo ya la configuración lista. Este man está bien quieto, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí Snoop Dogg? Yo no entendí Snoop Dogg tu jugada. ¿Cuál era la jugada? Necesito reconocimiento. No la entendí, ¿eh? Poli, ¿no te gustó Europa? Pues me gusta, pero hace mero calor. Me gusta más que nada, así te soy sincero. ¿Ese man viene o qué? Viene, viene. Ah, bueno, va. Va a pelear contra estos, me imagino. Pues yo no estoy ahí, pero le pegó como duro. Reconocimiento en camino. El automata. UAB iniciando sobrevuelo. Mmm... No se me ha desagustiado, me era sucia. Pues se montó en un camión. Se montó en un camión, se montó en un camión. Se montó en un camión, se montó en un camión. UAB iniciando. Buscamos para reabastrizarnos. ¡Ah! ¡Está mirando, abuelo! Solicito reconocimiento de área. Enemigo entrando en el área. UAB iniciando sobrevuelo. ¡Ah! 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 Calista. Baaren. Vale, ¿qué pasa, Luis? Un contrato PAI. Un, ove, sin combustible. Regresamos para reabastecernos. Todos aquí. Vamos, vamos, rush. ¡Full rush! ¡Rush, rush! Desde el aire creo que si no va a estar buena. Porque si se mueve mucho. Bueno, no estoy... No estoy seguro. Está como rara esa automata. Por ahí está el compadre Pero ya no lo veo ¿Será que se metió a las carpas? Puede ser No, ni idea de qué se hizo A ver, un bounty por ahí No veo como mucho bounty Aquí ¿Qué armas metas están por la actualización? Estamos probando ¿No moriste en la película de Dragon Ball Z? ¡Qué milagro! De buena Kribin vive en la película de Dragon Ball Z ¡Wow! Eso es un milagro Bastante bien parece Harbitcito El Harbit a mí me encanta Para poder revisar ¿Dónde están los malos? Allá arriba hay un malo Allá arriba hay un malo Está goceado Ay, llegó papi ¿Cómo llegó? Llegó con Dead Silence No lo escuché Venía gachadito man Ah, estaba arriba Mira, esos manes Están ahogando en equipo Esos manes Están ahogando en equipo Ahí habían tres manes ¡Wow! Ay, me tiró al piso Sigo aquí Me dieron una paliza Regresa a la base Me siento triste Me siento triste Bueno Maldito gas Ese gas Es muy openo Ese gas Es demasiado op Oye, bueno El automata Yo creo que no Así no La prefiero con tope de mano Ay, no puede ser Ese gas Ese gas Ese gas Lo jodía uno en HD Sí, 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 sí Vamos a probar ahora La UGR La UGM Aquí Con esta configuración ¿Cuál será? PPSH Ahí está Ahí la tenés Signos de exclamación PPSH Estaremos a jugar juntos Y matarse a puños al final Eres un mancote manco Ey, papi Muchas gracias A la orden Que hay en Canadá Papi En Canadá No te atracan O no tan fácil Y tan seguido Como te atracan aquí No más entrenan Por eso Un año Luego a trabajar Mi escuela Hace que trabajar Desde que lleguemos ¿Y dónde vas a estudiar, Juan? Energía, papi Te felicito Bueno, ¿en qué parte de Medellín? Yo no he ido a Medellín Yo he ido a Medellín Yo he ido a Empilado Mi buen Un saludo Un saludo, Mario El fusil meta para mí La Grau Yo la Grau Es la que me siento Más estable Más buena Ya de Poli Eso que se dice Viejo Julio Estamos buscando La quinta victoria Al stream Hoy vamos a hacer Full stream ¿En qué parte de Canadá Vas a vivir, bro? En Saskatchewan Universidad de Unipec Debe acercar a la Universidad de Unipec Poli, ¿conés de Cartagena? Conozco Cartagena Chimba de ciudad Hola, Oli Hola, mi meses Otra diferencia muy importante Entre Medellín y Canadá Un conserje en Canadá En Saskatchewan Se gana 43 mil dólares Canadienses al año Que equivalen aproximadamente A 120, 130 millones de pesos Que equivalen a 10 millones de pesos al mes Por trapear y barrer los pisos Decime un Decime aquí Alguien que trapea y barra los pisos Que sea Que cuánto se gana Al ataque Pero las vivencias son muchas ¿Qué hay? Juan Guillermo lo quiere reanimar ¿Qué más, Juan Guillermo? ¿Bien o no? Todo bien Todo bien Gloria a Dios y Señor Ay, le apurríe la oreja ¿Para cuándo una convivencia? ¿Cómo es una convivencia? Le apurríe la areta, parce Con el Cash Wow ¿Qué me recomienda de buena vida En Twitch? Para darse moral Hacer este sin todos los días mínimo Y tener moral y paciencia Entregarle buena energía a la gente Solicito reconocimiento de área UAV iniciando sobrevuelo Este argumento es muy malo, Henry ¿Ves que más ya tenía sus armas? No, no Este argumento es muy malo, men Lo pasé Te felicito, men Te lo mereces Colombia no es casi garantía Esto aquí En Canadá las hay más Además yo no me voy a ir a gastar mucho dinero En Canadá Yo voy a ir a vivir en un pueblito Una vida sencilla, men Yo no quiero ningunos lujos Ni quiero demasiado dinero Simplemente quiero una vida sencilla En un sitio en el que pueda tener seguridad Y confort Igual que siempre poquitos Porque es bendito Te quiero, mi Andrés Cepeda En estos tiempos tan complejos A lo mejor es aspirar a una vida tranquila Team La familia Lo más importante Yo no quiero ni ser millonario Ni tener muchos carros Ni nada Yo quiero simplemente Poder estar tranquilo Seguro Papi En la barbería En la que me motilan A mi la motilada Cuesta 70 lucas Henry Un Ibon 13 Para jugar el Warzone Siento que pega más duro La Cupra es del piso Que la Cupra es que uno se arma Yo también Allá vas a hacer ese mesizas Configuraciones gráficas del Warzone Todo en altos ahí Todo en alto, mi brother Ahorita me acordás en el lobby Y te las muestro Encontraron una bomba Nebula 5 Atentos Aquí se pelea Vamos a caer Allá vas a hacer ese mesizas ¿En qué barbería te motilas? En Celebrity Barber Pero hoy parte Me hacen todos los servicios Imagínate que la vez pasada Que fui Me quitaron hasta los pelos De la nariz Que si hubiera grabado Un video Huele como un hijo de madre Eso Pero Es cara la barbería A mi es porque me A mi es porque me regalan El corte Pero es caro Un saludo Un saludo Mira todo el mundo Está andando con eso Este manta a mi lleva La UGM ¿Qué supusir? Lleva una PPC Ah no La nueva Te lavan la calva Le lavan hasta el asterisco En Canadá vas a jugar Con 20 o 30 de ping Papi Otra cosa bien Bien poderosa Otro puntuador del Canadá ¿Por qué le regalan el corte? Porque es bonito Gaming Con el parábolo De Muerto Están disparando Dos manes distintos Y bueno No tenía como curar Celebrity Barber Esas Comenzó una pelea Puedes provocar A tu enemigo Comparado No es que te motilas El pelito Es eso No es que es culpa Balas a lo loco Ay nena No tuve como curirme Muchachos No me debía haber tirado Por ahí ¿Te acordaste Que te dije Que soy un psicólogo? Sí Me acuerdo Te felicito Papi Buenas vibras Buenas vibras Bacano que hayas conseguido Trabajo A pesar de que Ustedes no lo crean A mi si me sale pelo Te lo prometo A mi me sale pelo Entonces me motilan Ese nuevo subescupado La salió locoparse No me convence El nuevo subfusil Si quieren divertirse Y tener buenos resultados La PPSH es el camino Si ganas esta pelea Volverás al combate Pero si pierdes Estarás fuera Demuestra que aún Puedes luchar Me entusiasta la Bien hecho Vuelve a la pelea ¿Vuelve a la pelea? ¿Vuelve a caer por esa lupita? ¿Vuelve a caer por esa lupita? ¿Vuelve a caer por ese contrato De carroñero Claro que esa lupita Ya es complicada Porque hay mucho campo abierto Pero no es gara Bueno y como le ha ido a campeón En Estados Unidos No tengo ni la más remota idea I don't know A mi Estados Unidos No me gusta casi Porque en cualquier momento Alguien empieza a dar bala Y uy papi Así no puede vivir uno tranquilo En cualquier momento Cualquiera enloquece Y empieza a dar bala Como en el cuarzo Y uy que miedo Yo no quiero que me den bala Por eso es que me voy para Canadá Alguien los he encontrado Vamos por el siguiente UAB enemigo activo Eso no tiene ningún sentido Más en el cuyo vivo Laza aproximando Zona segura reubicada Ah GG Me dio muy duro con eso Parce Ah que lástima Acá en México No dan bala Allá en México Dan como mucha bala GG GG F ¿Cuándo te vas? Me voy el próximo año Ese es el plan Hay que hacer un convenio De publicidad Nada mi No se puede A ver Yo no se Esa UGM Como que tampoco Me termina de matar Tampoco me termina De enamorar Así que uno diga Uff Me encanta Como que no A ver ¿Quién me está llamando? Me está llamando Un número desconocido A ver yo le contesto Claro parce Eso me da una rabia Cuando lo llaman a uno Y es un robot Diciendo Claro Te quiere comprar Que no No quiero men Mostrar la UGM Ahí la tenés en pantalla Probate la UGM No la tengo ni desbloqueada Pasa los gráficos Rey Que no termina De comenzarme Mi configuración En el Reino Unido Juego con 13 ping En consola Papi Vea eso Ahí está la configuración De los gráficos Muchachos La H4 Yo siento que la H4 Pega muy suave men Siento que después De los nervios Si sufrió bastante ¿Puedes pasar la automata? Está en el chat Signo de exclamación Automata No Gerson Lo del Bipo Ya lo nerfearon Papi Lo del Bipo Ya lo nerfearon Saludos desde las 9 AM Viéndote Papi Con moral Vamos a estar aquí Todo el día Muchachos Para que dejen ese like Estamos buscando La quinta victoria Que está como escurridiza La quinta La verdad Mira Para mi El mejor Puxillo En este momento Es la Grau La Grau Está muy bonita Está excelente La Grau Con esta mira Me encanta No se mueve nada Trae buenas balas Dispara rápido Mata rápido Tiene buena movilidad La mira La grau Es la Escriban si no es la APX5 Con punto azul Es la mira Empieza el combate De verdad Porque el envía DLSS Equilibrado No tengo ni idea Armando la verdad Bueno No te gusta la kilo Está mucho mejor La Grau Ese es el tema Muchísimo mejor Vamos al VIP Ey que pasa Miguel Como va todo hermano VIP 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 Ey Ya acceso A la grau Slayder Están apareciendo En el chat Buena esa Pensé que se iba a retirar No 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 Ya reflexioné Voy pa ma Necesito la quinta Victoria Papi la necesito Ya mismo Aseguremos la carga Rapidita esa quinta Victoria ¿Qué te parece la STG? Nah Ya está muy nerviada Mi Oscar La Grau La Grau Es el camino A la victoria Ey Jonathan Gracias por esa 75 Mis pana Claro que ahorita Ganamos con la UGM Ahorita ganamos una partida Con la UGM Si está buena La UGM Si está bastante buena Pero me gusta más La Grau Ahorita me habían dicho Que el M1 Garant Pero hoy no El nuestro fusil Está suave Lo deja morir a uno Yo opino lo mismo Aunque la partida pasada Me mataron con él Me mataron es porque Yo estaba demasiado desventado Grau y PPSH Ese es el camino Ese es el camino Grau y PPSH Así me mata el cocomelón La Kilo 141 La Kilo es como una Grau Que pega menos duro Y creo que se mueve más Entonces yo por eso Les estoy recomendando En vez de usarla aquí Usarla Grau La detrás de Rafa Es el piso Reventa duro Es él Así me sorprendió Muchacho Que son las cosas Que alumbran En las cajas Los sonidos Que hacen Pa, 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 pa Vamos a calear este también Tiene una entrega de arma No puedo creer que soy vivo Milagroso es lo que acaba de suceder Milagroso es lo que acaba de suceder Mi gente Las mejores Las mejores Alejandro Las más Sigue campeando Allá de buena Que por qué no lo veo Ey, John Estoy engañado por las llenas Estrellotas, mi pana Ojo Aquí me puedo subir Tranquilo El carno del tabacho El carno del tabacho De vanguard Ya lo probé Sabes que me gusta Más de pulir Tres líneas Creo en ti ¡Arriba! ¡Pick me, come on, let's do it! Vienes pa'l frío Pa' allá es que voy Pa' allá es que voy ¿Vos estás allá o qué, Alejandro? ¿Qué clases llevas ahora mismo? La Grau y la PPSH La semana está campeando La Riga Ah, no, velo allá Por acá Vamos a poner algo Que el que estaba pa' allá Que Hablo de Tiene una tienda De también sirve La tiro Se va pa' San Cachetón Exactamente Vamos a ir pa' San Cachetón Reconocimiento en camino UAV iniciando sobrevuelo Qué montón de gente, papi Qué montón de gente Vamos, dale Aquí tengo otro campero, creo Una increíble, men ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Nueva zona segura localizada. Sigo activo. ¡Mua B! ¡Inemigo activo! ¿Qué pasó con la M4A1? Nunca me gustó yo, pero hay gente que la usa. Nunca me mató la M4A1. Nunca me mató. ¡Mua B! ¡Mua B! ¡Mua B! ¡Mua B! ¡Mua B! ¡Me alegra que estés de nuestro lado! ¡Mua B! 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 El enemigo entrando en el área. Hace falta un buen franco. Los pros están utilizando el fusil tres líneas. Esta zona del mapa no me gusta en nada. Porque es demasiado abierta. Y como no tengo alerta roja en este momento. Me puede salir bastante caro. Esta partida está buena. Se está ahogando muy bien. Una partida con el tres líneas. Lo que pasa es que no tengo la configuración buena. Este es el problema. Las placas. Nada, pues más. Vamos al rival. El suero de rabia. No sé. Todavía no entiendo bien para qué sirve. No me gusta cómo se pone el audio cuando lo cojo. Entonces nada, no lo agarro. Hombre, te gustaba más el mapa anterior. Que si te faltan 27 personas y... Están agarrando rápido las partidas, men. Hagamos esto rápido. Pero bueno, llevamos dos skills. Gas acercándose. Reubicando zona segura. Esa mira aparente es que se mueve menos. 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 Negro. No. No, no me vio, no me vio. No me mata. No volverá a pasar. Estoy bien pendejoneada. Me regalé horrible, perdón. Ay, me regalé horrible, muchachos. Tengo que reflexionar. Pierde y todo acabará. Demuestra que aún puedes luchar. Silencio, silencio. ¡Shh! ¡Te derrotaron! ¡Te enviaremos de vuelta! ¡Guau! Perro, ni si... Nada, ni siquiera se vio cuando estaba subiendo la banderita, weón. No, guau. Ni siquiera se vio cuando estaba subiendo la banderita, perro. ¡Uy, nea! ¿Eso está bogeado o qué? Papi, vamos. Yo necesito ir al bar. ¿Necesito ir al bar? ¿Ustedes? Eso no se vio como si estuvieras capturando la bandera ese mal. ¿O es que eso ya no se ve? ¡Uy, perro, increíble! ¡Increíble! ¡Perdieron los dos! ¿Sí será? ¿Se acabó el tiempo? Nada, yo no me di cuenta. Ay, no hay que reflexionar, pues, pero horrible. Bueno, ya nos van a hacer de vuelta a tu stream. ¿Perdimos los dos, entonces? ¡No, nea, increíble! Creo que perdieron los dos. Yo no me di cuenta. No me di cuenta. Muestra la PPSH, papi, aparece en el chat. Perdimos los dos. De buena. ¡Wow! Fui a la Grau y la Autómata, correcto. Yo es mejor la otra mirada de la Grau. A mí me gusta mucho más esta, Joan, pero dependiendo de cómo te sientas más cómodo. Bueno, es buena partida, Branco. Lo que pasa es que no tengo Branco configurado en este momento. Relajados, ya no tengo que reflexionar. Eso me gusta mucho, también lo que es eficiencia, papi. Claro, me logré asistir, no, no te preocupes. A ver, ¿será que es que tenemos que caer en otro sitio? Porque la quinta historia está muy de esquiva. ¡Qué bendición! A ver, ¿dónde cayéramos? Volvemos a caer en maíz, papi, maíz es vida. Yo creo que quería tapar pantalla limpia y te están haciendo muchos Streams Night. Yo creo que no. No creo que haya gente tan desocupada por ponerse a mi Streams Night. Prepárense para saltar. ¿Te pasó clase de tres líneas? Sí, ahorita lo ponemos. Todavía habido tus videos que están en la roja. Creo que voy a volver a sacar videos para la roja. Vamos a ver esa partida con la Autómata, gente. Recuerden dejar el like, muchachos, a ver si logramos llegar a dos mil gracias. Y ahora, la reacción es el día. Hoy tenemos el fin todo el día. Todo el día a toda hora. Perdiste, es audable, la tiene en memoria. Ah, no, pues es que me lo robaron a todos. A mí me relicaron el streamer naiping en el torneo. Sí, aquí cubrimos toda la polémica de ese streamer naiping. Pero ¿quién me hace el Steven Nighting a mí? Yo estoy jugando partiditas casuales, chill ¿Oye ese? ¿Ese man qué? ¿Ese man quiere morir, no? Al momento aliado en camino El caso está avanzando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, me va a sacar el servidor ¡Ay! Pinche juego no vale chorizo, men No vale chorizo este juego Me va a echar unos de resurgimiento, men Me va a echar unos resurgimientos Porque no vale chorizo esto No hemos podido tener regularidad, papi En el calderazo Entonces vamos a echar unos resurgimientos Y a ver, yo quisiera confirmar una PPSH Que fuera toda orientada a disparates de la cadera ¿Qué más le pudiéramos poner? Precisión al disparate de la cadera Empuñadora de tela Pero sí creo que no se le puede mejorar la precisión más Desde la cadera, ¿o no? Precisión al disparate de la cadera Precisión al disparate de la cadera Yo creo que ya A mí me pasa eso cada dos partidas O sea, ¿qué lucha cuando pasa eso no? A ver si alguien me da la configuración Pusil de tres líneas Lo que pasa es que no lo tengo casi Y soy de nivel ¿Cómo van tres líneas? Uy, no me va a dar tiempo Dice Amir que la kilo es meta Con mira telescópica dejándola a Riri ¡Qué buena! No puede ser Necesito la clase de tres líneas muchachos Yo siento que tres líneas a veces no deja uno morir Aquí la Kraussi que revienta horrible Con una config buena matas de un tiro Eso es lo que yo necesito La P90 Uh, esa me la configuró la próxima A ver, tres líneas Silenciador Mercury Silenciador Mercury Siempre es de 514 el primero Mira ese Y empuñadura Esa la tengo en otro cargador No sé que todavía me falta bueno Empuñadura de tela Tampoco la tengo No, creo que Creo que este proyecto de armas No es el elegido ¿Qué tal va la K? Él acaba espectacular Terminó la diversión La clase de la PPSH de la Grau Está en el chat Camilo Escriba sin exclamación PPSH O sin exclamación Grau A ver, vámonos, vámonos, vámonos A echar los resurgimientos Que la Quinta Uyne en Caldera Subo bien esquiva PPSH de Vanguard A ver, qué tal nos va el resurgimiento Fue muy buen resurgimiento Por hasta las 3 de la tarde O sea, dos horitas más Hoy es el día en el que el stream no para El día se aproxima a nuestra posición Recomiendo que nos movamos Resistan hasta el fin de la cuenta regresiva Para un redespliegue Gracias, cualquier acción que ganan en estos Prefices tiempo de espera Un buen busco Entrando en el área En los últimos principales de terminar hostiles Al ataque Las tres líneas de Snoop 2 Creo que necesito la otra Porque uno de los accesorios que necesito Es el armazón Y el otro tiene el armazón Tengo que hacer cargador Porque creo que el de 20 lo nerfearon Ese es el que me dicen a mí Siempre que hay que utilizar Solicito reconocimiento de área De por aquí tenemos a uno Y ese aparatico deja morirme Te lo garantizo El Gatorade El Gatorade ¿Querés que seamos amigos? Seamos amigos Gatorade Ah El Gatorade no quiso ¿Mero vacíos o no? Uy Mero Mero hater ¿Cómo le voy a que el día En el Verona Muy bien Yo me relajo Y en un lugar Con moral La Grau de Moab Warbar Lo mejor que hay en el mundo Enemigo entrando en el área Le puedo orgullo Ataque de ratito Ataque de ratito Aplique 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 Me la encontré ahí Con muy mal timing ¡Ish! Se cancaba un pirito Ya se la XM4 ¿Cuál XM4? A ver Por aquí deberían estar en todas las cosas ¿Quién se yo? Toda esta plata no la tengo muy claro La UGM que existe meta Y yo como que no lo sé Y yo como que no lo sé ¿Quién se yo? A ver Porque también me produjo unas cuantas dudas De la UGM Uy 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 Tenemos harto dinero Mira un fusil tres líneas Me los llevo Para ganar la partida Con moral Con moral Con moral La UGM4 Deja morir Se los prometo Mira yo Uy Uy Eso ahí Yo creo Que yo Me voy a subir aquí a snipear Un ratito ¿No? Aprovechar la altura Para subir ese nivel En tres líneas Es más Vamos a activar una ficha de puntos dobles Por allá hay que caer a uno Yo con el sniper soy bastante malo gente No se dejen distraer por uno o dos tiros que pego Soy bastante malo con el sniper Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Ojos en el objetivo Os pides entrando al área Voy a llamar pega de duro No, no, en serio Soy más quito que el sniper O sea O sea Para usarlo así de manera agresiva Y matarlos a todos Me es difícil ¿Cómo hago para ser así de malo? Os pides Ese man pega re duro ¿Qué arma es esa? Un automaton Se mata en dos segundos Hermano Hazlo mejor esta vez No, hermano Pero tranquilo Calma 12 segunditos Yo me voy a aguantar por aquí Esa automata del piso es increíble, Nea La automata ahora del piso Ave María El otro día me hice como 20 kilos con ella A ver, yo quiero usar la PPSH Desde la cadera Eso es un zombie Eso es un muñeco A ver, son dos zombies No sabía yo que los zombies También marcan en el Harvey Que mira, tenías en la Grau Si no estaba en la Grau ¿Tengo que matar a los zombies o no? ¿Hacia el precio hay otro más, no? Fuera un zombie Oh, no, madre Mira, mira, eso es porque chupan tanta bala, bro No tienes esperanza ¿Y qué pasa cuando yo meto a todos los zombies? Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Me dan un premiecillo Vamos a ver esto Costos ajustados en las estaciones de suministro Con mi muerte de dinero Identificación positiva del objetivo Hagamos esto rápido Hostiles entrando al área Vigilen el cielo La razón van a vivir Cuidado, Actu6 El resurgimiento ya no será posible Marqué un despi... Olviden lo que dije Necesito reconocimiento UAB iniciando sobrevuelo Solicito reconocimiento de área UAB iniciando sobrevuelo UAB sin combustible Regresamos para reabastecernos UAB sin combustible Regresamos para reabastecernos ¿Qué? ¿Dónde me la hizo? Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Papi, nada Yo me aguanto aquí Que aquí estoy re bien UAB iniciando sobrevuelo Marqué un destino Aquí estoy re bien, bro ¿Puedo algo en la PPSH? Sí, 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 sí Solo de caerano Pero sí puedo bueno con ella Ase más lo mataron Apenas se agarró del cable Y yo me puedo quedar por aquí un rato Es más, me puedo cambiar de sitio Que aquí tengo más ángulo Aquí arriba Arriba de él, sí No, no, no La máscara Me la dejé por ahí la máscara, bro Me devuelvo, me devuelvo por ella Me devuelvo por ella Porque la va a necesitar Sin impactos enemigos en el ataque Claro, la máscara la va a necesitar Último cinco Terminemos esto de una vez por todas Yo no sé por dónde voy a jugar, parce Solamente quedan cinco Creo que me volvería para allá y todo Todos desaparecieron No, 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 no hay uno Solo uno El gas avanza Nueva zona segura localizada ¿Me sirve? Ahí viene el gas ¿Me sirve Bull? ¿Y el otro? Y el otro Ataque de racimo enemigo Tengan cuidado Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura ¿Dónde estamos perteneos? Adelante Sigo aquí Se acerca el gas Vamos a la nueva zona segura Se está aproximando Poli, tiene una martilladora Por allá al fondo Es que está trabajando, parce Está trabajando el plomero Poli, no, no, aquí Vamos a hacer la 5 de la quinta victoria, parce Con moral, con moral Vamos a configurar ahora Tres líneas bien Para poderlo utilizar Dígale al vecino Dígale al vecino No, es en mi casa Es el plomero de mi casa Recuerden dejar la reaccioncita Estamos dándole al respetimiento Ey, OTG, bro ¿Qué conoce fierro? La PPSH está muy buena Muy, muy buena Kilo, no La Kilo no me termina de convencer Parte, la verdad A ver ¿Cómo ha sido la configuración Del tres líneas? Lo primero que Primero que nada Este no es O sea Aquí es Este tiene el último cargador No No tengo uno que tenga El último cargador, parce Este tiene el último cargador Uh, este tiene el último cargador A ver, vuélvanme a pasar Por favor La configuración, muchachos Mándenme por favor La configuración Silenciador MX Cañón era el primero Mira, si la normal ¿Qué culata? Esta, creo que es Creo que es esta Puñadora trasera de cinta No la tengo De momento le puedo poner el polímero Mira de serie Culata sac personalizada 20 balas Alargada Empuñadora de tela No la tengo todavía La de tela Concentración silenciosa No la tengo Y disponible Disponible si la tengo Ponerle velo Silenciador Mercury ¿Es el silenciador Mercury? Sí señor Vamos a probarlo entonces La empuñadora, muchachos No he desbloqueado Todavía la que es Entonces Pailas Pero le podemos poner Esta, ok Balanceo Que no retroceso Malísimo Y aquí le ponemos La pistola La cosa SML Para que vaya Mejores de la cadera Estamos listos Para jugar con el tres líneas Hola camperillo ¿Qué pasa? El velo es bueno Porque no permite Que hagan el brillo De la mira Eso me parece muy bueno Muy importante Hey Chajan Marquez Gracias por el like Majito Muñoz Alexander Camilo Charlie Eric Estamos aquí Andale al resurgimiento Un rato Para descansar de caldera Ahorita vamos a regresar Clase de la grau Mateo Sin una exclamación Grau en el chat Y te van a aparecer Los accesorios ahí Esperando despliegue Ayer fue a ver Ayer fue a ver Ayer fue al matar Uuuu Nice ¿Y dónde los viste Jason? Bolido ¿Cómo tienes esos camos? Ahorita en el hoy Te explico Cómo se compra esos camos Ah Pero eso dispara un poder Y si nos gusta Que dispare un poder ¿Cuántas horas hoy? 12 horas mínimo Hermano Y ese man ¿Qué arma tiene? Una blitzel Pero ¿y por qué Pega tan duro? Con un silenciador Con razón Eso era tan raro ¿Qué pensaba del mobile? Me gusta Pues me parece Que es una buena opción Para la gente Que no tiene dónde Jugar cuarzo Jugar cuarzo Ya le tengo que darse en la mocha Uy no le doy No me gusta Es que esto tira un poder Porque siento que el poder Tira el poder de la Wii Mira mira Jugar cuarzo Jugar cuarzo Jugar cuarzo Jugar cuarzo ¡Eh Cristian Grabe por las 75! Hoy vamos a hacer unas buenas horas de stream Para que se aseguren de dejar esa reacción Ya vamos trabajando desde las 7 y media aproximadamente Un poquito más de 4 horas Pregunta Si se encuentra con Esmeralda, Chantal y Yaziri ¿A quién eligen? No sé ni quién No sé quiénes son esas ¿Quiénes son? No sé Esmeralda, Chantal y Yaziri ¿Cómo así? No entiendo Y estamos para la sexta victoria del día Pa Sexta victoria estamos buscando Y la vamos a intentar hacer con él Pusil de 3 líneas Por el poder de los Johnson Es que eso tira Tira ese chorro Uy 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 Me salió el rayo de láser A mí el rayo de láser No me termina con 28 en la absoluta Rayo de láser Dale ¿What? No, no es por aquí ¿O no? ¿What? Vigilen el cielo ¿Qué? Hace mal estaba ahí ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo creer, bro Un fantasma Vamos otra vez De una, de una, de una Uy 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 Me he matado a Terminator No No Uff ¿Qué? No volverá a pasar Seguirá entrando en el área ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¿Para dónde vendría Raúl Meléndez? Meléndez esta Desde que sepan disparos todos son metajamaña ¿Vos no has visto el rayo de láser? ¿Cómo me vas a decir que el rayo de láser es meta? El rayo de láser es el peor arma que vos has visto en tu vida, mano Como para que la gente piense que yo estoy por allá, pero no ¡Garramos la línea dura! ¿Ese es el armita nueva? ¡Ese arma deja morir! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay! Nada, me la hizo Raúl Meléndez, brother No pensé que me fuera a tirar ese parkour ¡Haz lo mejor esta vez! ¡No! ¡UAB! ¡Enemigo activo! ¡Ese me va a perseguir! 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 ¡Vole como me llama esa pistola! ¡La M19! ¡Agaché si me las mueve! O sea que subimos de nivel el rayo láser ¡Tiene una entrega de armamento! ¡El rayo láser es muy malo! ¡El rayo láser es malísimo! Pero es bastante divertido, ¿sabes? Es... Es... Es 10, tío ¡El rayo láser! ¡El rayo láser! Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo Tal vez podamos emboscarlos ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuántas Wings llevamos? ¡Llevamos 6 Wings! ¡Pues estoy revisto! ¡Qué disqueada más horrible! ¡Tengo contacto! Nos vamos a tirar por los techos como el ladrón del barrio tuyo Por los techos, por los techos como el ladrón del barrio tuyo Tini, sacó aquí... El musil 3 líneas Ese es el que le gustaba a Maradona ¡Pum! ¡Pum! Servime... ¿Cuántas líneas querés? Quiero 3 ¡Pum! Creo que la cosa de los Johnson no me deja ver bien, parce, si te soy sincero ¡Pum! 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 ¡Eso se pelea! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mi hermano! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es una hacienda! ¡Marqué a un vendedor! ¡Noooo! Mira, yo me vuelvo, voy a volver a caer ahí en los techos como el ladrón de tu barrio ¡Oh! ¡El Influcio no me sirve! ¡Pues a mí no me gusta! Mira, ya sacó el Meléndez ¡Soldado enemigo cerca! Yo me escucho a uno caer como por aquí, yo me lo imaginé. No, que yo me haré más disco de verdad. ¡Ahhh! Con la segura reubicada. Y se dispuesta. La situación activa. Costos ajustados en las estaciones de suministro. Que hijo de madre madre, ¿no? ¡Jueve enemigo aquí! Es impresionante. Es impresionante, Leonardo. Me la asuda, Leonardo. Es impresionante lo disco que es el bolillo en serio con el sniper. Quedan veinticinco. Quedan veinticinco. Veinticinco de aquí les brinco. Por allá se siguen dando los trackers. Se los están dando buenos. Mira cómo se los dan. A ese le di, a ese le di. Se metió aquí. Uh, aquí me lo va a encontrar. ¡Oye! El Crazy Q1. Bueno, y por ejemplo la cuarta mira al sniper. Yo creo que la mira no tiene nada que ver. Pero pega duro, bro. Su miras está muy cerca. Duro si pega, mano. No, pero cómo le va a dar hitmarker a ese que no tenía nada. Pues ya viene uno, ya viene uno. ¡Ah! Ese estuvo bueno, ese estuvo bueno. Ahí sentí que lo hice como lo más de bien. Mirá, se la juega, se la juega Mirá, mirá, mirá Aquí me puedo hacer grande Siempre y cuando no me maten Mientras me muevo Aquí tengo uno Está ahogado, está ahogado No, no, no Este me lo llevo Uy, se me está observando y todo Este es el objetivo de ataque aéreo Aquí Fenix 3, ataque en camino Ataque aéreo de presión Mirá, me mató a mí mismo que soy ca... ¡Uh! ¿Cómo? ¿Cómo vi? Todos aquí Ataque exitoso, objetivo impactado Yo puedo poner tres minas Yo creo que sí ¿O no se puede? Ah, no, mirá Que perdí la que tenía aquí Cuando pensaba que el boli Hacía todo bien Agarró al sniper Y perdí los peores Nada, yo soy malísimo Con el sniper Soy una taja ¿Qué? Allá me van a encontrar ¿O no? Por ahí todo se da alguien, papi Porque yo no lo veo Estamos entre los mejores Excelente Tristar Tristar Parare Jah Pristar Unissimo Vez Te lo veo Sin res el gas avanza, nueva zona segura localizada sale bien el gas lo logramos papi con el fusil de las tres líneas con el sniper es como Messi mejor asistidor solo se pueden poner dos minas lo logramos papi, lo logramos puro fusil tres líneas lo logramos papi, lo logramos está bueno, sí, 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 está bueno a mí me gusta una R para empezar a subir la Grau, Carlos la Grau, la Grau es el meta de fusiles GG, GG a ver, la gente de este lo mismo habla y el son pone que Arepa jugate una con la ballista de flecha de explosivas imagínate que no las tengo desbloqueadas, niña ojalá las fueras desbloqueadas tengo bolillo héroe o villano villano tengo ganas es de jugarme una con las Desert Eagle duales con las Desert Eagle duales pero no las tengo subidas en el par ah, bueno, igual necesito no hacer mera misión para desbloquear las duales ¿será que nos ponemos a hacer eso? una con la Ram 7, no, la Ram 7 es malísima duales ¿cómo lo desbloqueo esto? consigue 3 bajas en 5 partidas distintas mientras usa la ventaja balas blindadas ah, no está ni tan duro solamente me falta desbloquear las balas blindadas pero bueno, vamos a ponernos pilas quiero una que le estabilice el retroceso esta está buena gatillo ligero para que tenga más cadencia, listo cargadores 10 balas y yo voy a estar apuntando desde la cadera no voy a disparar entonces voy a estar apuntando velocidad al apuntar con la mira ¿y qué cañón le meto? este la jugada insignia ¿cuántos streams hace al día? normalmente 2 pero hoy voy a hacer como 15 a ver si logramos subir esa desértigo el papi que está muy buena aquí nos falta todavía desbloquear un par de cosas la puñadora de tela me dieron que le cambiara la mira no sé qué mira será buena uh, retícula me gusta, me gusta esta que tenemos gente recuerden dar las reaccioncitas les pido perdón por los que están boleando martillo pero es el plomero que está trabajando aquí en mi casa y pues como le vamos a impedir el trabajito del parcero ya vamos 1800 uy 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 ya vamos más de 1000 likes a ver si llegamos rápido a esas 2000 reacciones a ver si llegamos rápido a esas 2000 reacciones la pp se va a hacer buenísima que pasa ahí ok suerte mi pez suerte mi fe feliz no es para todos pues solamente vamos a parar el stream para almorzar te está martillando el plomero ayyyyy oala pp seh si señor vamos a sacar pues la de ese tingol boli lo amo mucho yo lo amo más mi rey bienvenido al stream apenas vamos como por la mitad del stream que vamos a hacer el día de hoy entonces póngase cómodo papi recomiendo unas armas si quiera ver en pantalla y vamos a darle llevamos 6 victorias la meta voy a hacer unas 10 por ahí no porrido ese aparato primero nada y todo la bargo que está de la verga nos alegra tenerte aquí como te sientes de la amenaza del bitbun cual es la amenaza del bitbun mi brian esta amenaza del bitbun o que no entiendo hagámoslo pigmi wow be enemigo activo al menos hay una mujer y ahí la tengo si no que ahorita como que no me termino de convencer me parece que es mejor la grau enemigo entrando en el área tiene una entrega de armas se me tiró encima ay nea ah iba con desailes con razón no lo escuché parque por ahí están tirando un rayo láser y todo rayo láser son varios vamos a venir por acá marquito nice igual ahí tenemos la caja para cuando yo esté medio despejado yo la UDR la secundaria para mermel así es como es que se asome hagámoslo estoy listo come on let's do it 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 Cazan, el bolso es mío, me... ¡Au, au, au, au! ¡Se tiene que hacer el láser! ¡Jale! Tiene una entrega de armamento. ¡Se acerca el gas! ¡Vamos a la nueva zona secundaria! ¡Los mercenarios tienen un helicóptero para descargar sus reservas de efectivo! ¡Tal vez podamos en los cargos! ¡UAB, enemigo activo! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Ay, mira! ¡Como muy mala la... ¡Como muy mala la... ¡Como muy mala la de ser tígol! Bueno, claro que ahí lo que pasó fue que no le di... ¡Ah, pero mira, la subí en! ¡La subí en y ve! ¡Anda, misión! Esa pistola es más mala que yo con el sniper, esa pistola es más mala que yo con el sniper. No, nuestra pistola es buena. Yo creo que en duales puede estar divertida. Lo que pasa es que hay que desbloquear las duales antes que nada. Matar zombies me da experiencia. ¡Sí, señor! ¡Oh, en las calles a los más hay un tiro! ¡No tienes esperanza! ¡Eso no da nada de XP! ¡Ese zombie estaba rezado! ¡Ese zombie estaba rezado! ¡Yo creo que ese zombie tenía poderes mágicos! ¡No me salto! ¡No la había enervado en duales, yo es que no me entero! Pero pues como para cambiar y para meterle variedad a la papila de ser tígol, ¿no? Acá no, acá no la de ser tígol. Una con el aparato de DMR. ¿Te acuerdas del aparato? ¡Qué tiempos aquellos los del aparato! Misión matando el que está allá arriba. ¡What?! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas de llamado hablar! ¡No te acuerdas! el problema es que no puedo rusher como se desbloquean las duales hay que matar en 5 partidas distintas a 3 enemigos o mas con las balas blindadas la grausis es espectacular no tengo ninguna que va voy a hacer una con las pistolas de Anuel vos sos muy OG que te acuerdas de las pistolas de Anuel liquidación primero para tirarles de mano con precision este es el objetivo de ataque aéreo UAB enemigo activo ataque en camino UAB discusión regresamos a la guerra de infernos necesito reconocimiento UAB enemigo activo UAB iniciando sobrevuelo impacto el resurgimiento ya no estará disponible consciente alerta o obediente los precios volvieron a la normalidad ¿Esa arma dispara automático? no, no, no es que el bolillo dispara muy rápido ¡está buena! malísima pero lo podemos hacer funcionar ¿cómo se llama esa arma? la D-Cerdigo 50 o G-50 algo así se la juega pues se la juega muchísimo ojos en el objetivo tengo contacto este es el objetivo de ataque aéreo aquí Fenix 3 ataque en camino el resurgimiento ya no es posible que tus acciones cuenten el gas avanza nueva zona segura localizada sin impactos enemigos en el ataque el volcán lo del automata no, no, no era falso lo del automata queda muchísima gente este perro es hora de cubrir nuestras huellas un equipo enemigo nos persigue ¿dónde queda tanta gente, man? ataque aéreo de precisión enemigo atentos ataque aéreo de precisión enemigo atentos la PPCH la PPCH es súper buena ahí tenés la configuración ¿quién me tiró esos precisión? guau, que estoy re bien tengo headliss y todo excelente excelente que sencillidad juega 7-7 objetivo de la recompensa mínimo derríbalo gas acercándose reubicando zona segura ataque de racimo enemigo ahí viene el gas gas dos hay no eso que el gas ¡Avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Ya se está avanzando! ¡Superamos a los cazadores enemigos como ratas sigilosas! ¡Avanza! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Sobrevivimos hasta que nadie ganamos! ¡Bien hecho! ¡Gig! ¡Séptima victoria papi con la DSL Eagle! ¡Muy bien! ¡Inteligente! Una rotación así papi bien inteligente bro Y parce la Grau con el láser táctico va muy pero que muy espectacular ¡Ey Drake gracias a la frente! ¡Estamos enrachados en resolvimiento papi! ¡Hemos ganado todas las partidas que hemos jugado! ¡Ahora con las fisiolas de Anuel! ¡Ustedes no aguantan subir de nivel la DSR Eagle! ¡A ver si subió de nivel! ¡Le desbloqueé el DSL FMJ! ¡Balas blindadas en nivel 37! ¡Saludos fight desde Honduras! ¡Toma Ghost Clan! ¡Los toma! ¡Cristian gracias a la 50 mi socio! ¡Papi mi 3 líneas! ¡Ya jugué con él! ¡Pueden jugar otra partida con el 3 líneas si quieren! ¡No me gusta este 3 líneas! ¡Es que dispara ese chorro! ¡No me gusta que dispara el chorro! ¡Eso está más bien suave! ¡Eso es todo bolillo! ¡Gracias por la 50! ¡Dijo Logan! ¡Pero podemos volver a jugar con él! ¡Un saludo a Diany mi mamá que está viéndote conmigo por primera vez! ¡Diany! ¡Tu hijo es un bacán! ¡Muchas gracias por estar viendo el stream! ¡Boli qué montón de wins! ¡Farces! ¡Estamos jugando bien! ¡3 líneas y run para cortas! ¡No! ¡Ey! ¡No le pegaste ni un tiro bro! ¡El que cayó por allá! ¡Es madre tajada! ¡La vuelve un día a morir! ¡Volivarías un streamer en consola! ¡Es que no tengo consola nada! ¡Ando triste! ¡Se me dañó el play! ¡Uy! ¿Qué le pasó a la consola papi? ¡Ay! ¡Está con el escudo! ¡No! ¡No estoy subiendo la Desert Eagle! ¡Mijuanes! Estoy subiendo de nivel la... Bueno, estoy desbloqueando de las duales a la Desert Eagle. ¡Eso es por eso es que! ¡Matamos a Olivier! Creo que la gente quiere ver las duales. Y ahorita también vamos a probar unos calderazos con el arma que hice a Miguel. ¡Está muy rota la PPSH, muchachos! ¡Muy, muy rota! ¡Muy, muy rota! Armamento aliado en camino. No perdamos terreno. ¡Adelante! Tres bajas con la PP, con la Desert Eagle por partida es lo que tenemos que hacer en este momento. Tres bajitas de nada. ¡Uy, uy, uy! Necesito reconocimiento. UAV iniciando sobrevuelo. Una. U.A.B. sin combustible. Regresamos para reabastecernos. ¡Holta de un estudo! ¡Holta! ¡Holta! De tan cerca es difícil que se matan campero, perro. Eh, si, la Grausin mira está buenísima. ¡No! 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 ¡Valio chorizo! ¡Valio chorizo! ¡Valio chorizo! ¡Valio chorizo! ¡Valio chorizo! ¡Valio chorizo, men! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Valio chorizo! ¡Ah, bueno! Podemos aprovechar para crear la kilo que dice Amir. A ver. La kilo con silenciador monolítico. El de siempre. Este aquí. Espera, te vamos a poner una kilo bien sexy. O la ponemos en oro. Nada, el oro este es feo. Esa, esa, esa. Que dispara el rosadito monolítico. Este cañón de aquí. Le quitamos el acer táctico. ¡Mira telescópica! Dice Amir. ¿Cuál es la mira telescópica? ¡Mira óptica! Esa, la última. No puede ser. Me estás molestando. Que este es el... Es que... Amir es retrónea. No puede ser. Me están hablando en serio. Aquí aterriza el tutorial. Ustedes me están hablando en serio que según Amir este es el meta. Es la que tiene la hybrid. ¿Cuál es esa? Esa. La híbrida rosada. Es la penúltima. Esa. Híbrida inclinada. Te imaginas que eso reviente demasiado. Es la penúltima. A ver qué tal. La cronen. Aprovechemos para practicar. Nos desplegaremos pronto. Qué guapas aquí lo... No me pierde. Dice, le puede cambiar la retícula. A ver pues... Au. No, no creo. Yo no creo. No, no, no me suena eso. Hay que darle mucha bala. Nah, está mejor lagrado. Le hace falta daño a eso. Le hace falta daño. Le hace falta daño. Gente, recuerden dejar el likecito. Recuerden dejar el likecito. Llevamos dos horas y 20 en el stream. Vamos a hacer por ahí 4 horas. Y luego terminamos el stream. Reiniciamos y vamos a bajar unos calderallos. La zona segura. Resistan la cuenta regresiva de resurgimiento para garantizar su redespiegue. Consigan puntos para hacerlo más rápido. ¡Qué buena! No lo puedo creer.